El cuerpo me pide, la calle me llama Puede que de esta yo no regrese hasta pasado mañana Esta noche yo hago lo que se me antoja Digan lo que digan, a mí no me importa, la vida es corta La nena está de fiesta, la nena está de show Esta nena ya está ready pa'l tequila y rock and roll Hoy quiero perderme, salir por un rato Una vez al año, escaparme no hace daño Sudar toda la noche, besar algún extraño Que hasta se me olvide donde dejo mis zapatos No es mi culpa, luna llena, mucha lana, mucha rumba Así me gusta, no es mi culpa Si bailamos toda la noche no es mi culpa Así me gusta, gata Disculpen el desorden, aquí llegó su chica golden Yo tengo el flow, tengo la clave, pa' que la música no acabe Tú me gustas full, como de Miami, Estambul Te grabo yo, me grabas tú y nos vamos a virar en YouTube Hoy quiero perderme, salir por un rato Una vez al año, escaparme no hace daño Sudar toda la noche, besar algún extraño Que hasta se me olvide donde dejo mis zapatos No es mi culpa, luna llena, mucha lana, mucha rumba Así me gusta, no es mi culpa Si bailamos toda la noche no es mi culpa Así me gusta, gata Que hasta se me olvide donde dejo mis zapatos